Estamos en vivo Sube se sube sube el mic mic Que vamos pa la gozadera full baby Shake it Shake it Shake it Thank you Dame una vueltita otra vez Shake it Chequey, 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 tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas, están peligrosas con las curvas nitrosas, se cae en la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, tú a la sandunca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Checky, 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 checky,直uiffer Como eh dame una vueltita otra vez Y tú la ves Cómo haces lo suyo tú la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y salen fiera por naturaleza Vamos a ver toda la chapa y en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rosa el booty Le tiro su sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la fresca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy tú la ves, tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, 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 terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey, 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 Checky, 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 check Esos chistes rojas, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One Take. One Take.